Ven abajo la llena y caminen con las puntitas, mamá, puntita Shh, despacio Shh, despacio Shh, despacio Ese es el pirito, ¿no? Hey, espéreme, espéreme No, venítenme Venítenme, venítenme Y le ponemos una a mis hijos, una bocina, la metemos a mis hijos y en eso aparece esto con las manos, con las muertes Sí, aquí es una carga que se conecta, va a traer a vos, pichas, va a armármela, como está haciendo aquí Una bocina que tenga batería, una bocina que tenga pila, pero rápido, maje Sí, aquí es un piso Sí, aquí es un piso Obvio, vaya Entonces le ponemos esa que diga, ay, mis hijos, y aparezca esta ahí, y con la muerte así Con la palita La palita Y la palita Sí, así como está dormido que no vio Hey No, está dormido, vos lo viste, está viendo bien Está mal Me lo pego, ¿quién escojo? ¿Cama? ¿Qué tal? Un momento. Me lo pego, me lo pego. Me lo pego. No quema con la hija de mis hijos si esa es la mía. ¿Qué tal? No, se le muera. Se parece con tu cara, toda chela. No tiene color rata. Se parece a Kylie. Con a ti. Conecte el teléfono pues No, sí No, así que no, vaya Quien pone, quiero ver Vaya, rápido, rápido Vémonos Quien lo pone en la cuenta No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, bueno, bueno. No sé. No sé. No sé. No sé. Imagínese eso, sí. Sua voz. Aquí. No. Si, son más, eh. ¿Por qué nunca lo hemos usado? Ahí estaba, ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ni siquiera lo puede usar, eh. Y supuestamente es una edad profesional. Sí, está mucho, pero yo no lo estaba haciendo, sino que alguien que no sabe nada. ¡Huele a la filosofía! ¿Me lo comenzó? Sí. ¡Shh! ¡Shh! Sí, 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 sí. Ya, dime el sexo. Se me secó la culera. Hola. No, con ella. Ay, no se me conecta. Se me secó la culera. Se me secó la culera. Corre lo que tiene que tirar la culera. ¿Sí? No, es que no sale, está posado, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Probando sonido. Probando sonido. Probando sonido, eh. Probando sonido, eh. Hay que probar que no. Espéreme, espéreme, espéreme. Vaya, probando. Solo uno, solo uno. Espérate, todavía no. Vaya, solo uno. Solo uno. Solo uno, y lo vas rápido. Ya, quítame. Cienes. Vaya, dale. Dale uno más. Sí, sí. Dejalo, déjalo, déjalo. Vamos, espéreme. Vamos a probar, vamos a probar. Ya, ya se ve. Ya se ve. Acérquese, acérquese. Acérquese, acérquese. Acérquese, acérquese. El oído. Bueno, ok. Vaya, ahora sale todo el volumen aquí. Yo se lo voy a dar en teléfono. Dale todo el volumen. Vale. Todo el volumen. Ya está en pausa, hambre. Abre el volumen. Hay en teléfono. Cállense, güey. Dale todo el volumen. Y se lo meto hasta de ella. Sí. Vaya. Va primero, después voy yo. Voy yo. Yo me tengo que ir. Llevo, pase. Llevo, pase. Te pongo la puerta que no se quita. ¿Eh? Espera, espera. Pase, espéreme. Pase, no te lo usamos. Pase, no te lo usamos. Pase, no te lo usamos. La voz de la luz. Ya no. La voz de la gente. Sí. Cierra ahí. Pase, pase, pase. Un espacio. Calle. Cállense. Mi палite. Sí. Ponete. Ya, te quedo, te quedo. Tengo que ir, tu. Te voy a enquecer. Ya, pues. Calle, inciénselo. Ok, ok, ok. ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Cállese! 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 ¡No está viena la misión, la misión! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Cómo es? ¡Tenido! ¡No! ¡Hoy te está abierto! ¡Es que esa está cerrada! ¡No! ¡Hoy te dio que estaba abierta! ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me acuerdo Oh, así Ya que está cerrado No, dale, ve Está cerrado, está cerrado No sabes más, vos dijiste que está abierto Eso está cerrado Shhh Espérenme, pero si solo es... No, pero tiene que tener el pasador, ya que... Ah, es que el pasador está puesto Es que no hay que tocar, porque... Sí, sí, son... No tiene ya Sí, son Esa es solo entrada, solo No tiene ya Un bodiste que está abierto ahí No, 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 no Está cerrado ¡Ah, que! Está cerrado Si Si No, 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 no Si, no, no, no Si, a tu puerta Yo no, 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 no No, no No, no, no No, no, no Pero para saber cuáles son, men No, porque las cosas Están dormidos, menos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.